Hoy vamos a trabajar con nuestros trapitos para deslizar con estas rutinas que me encantan y son sumamente efectivas. Vamos con 40 segundos de este movimiento, que son 3 aperturas de piernas combinado con 3 fondos flexiones de los brazos. Vamos a trabajar ahí los aductores y abductores, que son músculos laterales internos y externos de las piernas, combinado con tríceps, la parte trasera de los brazos. Vamos con 3 aperturas, inmediatamente después 3 fondos, manteniendo el abdomen en tensión en todo momento. Vamos a descansar solo 20 segunditos para pasar al segundo ejercicio. Ahora nos colocamos de frente a las sillas, abrimos un poco las mismas y vamos con 3 escaladores o climbers, de esta manera, deslizando las piernas, combinado con 3 lagartijas. Recuerda mantener en todo momento el abdomen lo más fuerte que puedas. Y estamos trabajando aquí el pecho intensamente, así como los tríceps y los glúteos, haciendo un maravilloso cardio desde casa, sin pretexto. 40 segundos de movimiento. 3 climbers con 3 lagartijas. Vamos a descansar 20 segunditos para pasar al tercer ejercicio de la serie. Ahora enfocándonos en la parte baja del abdomen. Abrimos un poquito más las sillas para que la cadera quepa en medio de ellas. Y vamos con este movimiento, ahora deslizando con las puntas de los pies. Hacia adelante. Ahí procura que los brazos estén ligeramente flexionados para seguir trabajando de buena manera esos tríceps. Aquí vamos con 40 segundos del movimiento completo. Y vamos a descansar solo un minuto para repetir 4 series en total. 4 series en total. ¡Gracias! ¡Gracias!